¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número sesenta y seis aquí aquí con su amigo servidor César Tiberio Jiménez, contento, Paco sigue de vacaciones, aquí está la producción, tenemos a Nuevo Ingenierito, nos está ayudando aquí a hacer todo este rollo, y pues contentos porque la Fórmula Uno se llevó a cabo, nos brindó un buen gran premio por tres razones. Primero, porque Max abandona, ya desde ahí era ganador diferente. Segundo, que Ferrari logra el uno-dos, ya ganar es mucho para Ferrari, es el uno-dos más, y tercero, por las sanciones tan ridículas que pusieron. Bienvenidos, Juan Carlos, ¿Cómo estás? Saludos amigos de Canal 28. ¿Qué tal compañeros y amigos? Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir este podcast a través de nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, el Facebook personal, César. Sí. Y vaya sorpresa que dio Ferrari. Es más, hasta Bowser admite que nadie esperaba que Carlos tuviera esta tremenda recuperación después de la operación, jugando con Lando, no sé si te diste cuenta que le dice Carlos a la hora de estar dando ahí trofeos de, deberías también de operarte. Sí. De lo del apéndice. Y bueno, qué gran premio. Me gustó, con sorpresas. Vemos salir luego, luego a Max y ya mínimo tocamos el tema de que se va a escuchar al menos otro himno nacional en el podio. Yo lo comenté que este gran premio de Australia era una pista no permanente, o sea, un parque donde las dobelas, las paredes no están pegadas totalmente al ras. O sea, tienen zacate, hay áreas alrededor. Eso te cambia la perspectiva como piloto cañón donde puedes dimensionar profundidades, ver el ápice, la salida y demás. También es mucho más angosta, cambia situaciones de tracción para los carros. Y yo creo que con todo esto se esperaba que pasara un gran premio diferente. No sabemos, fíjense bien, si las ¿cuántas vueltas duró Max? Tres vueltas, ¿no? Dos vueltas, tres vueltas. No, hombre, ni una. Ok, no, fueron dos. Ah, bueno, pues, o sea, arrancada y a la segunda vuelta ya es cuando empieza a traer problemas con el si en esas vueltas ya traía el problema, el problema muy marcado, cuál le prestara más ayuda a Sainz para alcanzarlo. O si Sainz estaba girando bastante bien al ritmo de Max en ese momento, hasta antes de que vimos el humo, donde ya, pues, se presentó esta situación. Y ¿por qué el comentario? Porque, pues, no estoy quitando el mérito a Sainz para nada, pero, pues, ¿qué hubiera pasado si el carro no hubiera fallado esas vueltas? Hubiera sacado más tierra por medio, ¿qué hubiera sucedido? Cosas de ese tipo. Pero, pues, pasó lo que pasó, el papá de Max Verstappen dice que es un boicot, que le están ahí moviendo el carro, que él sabe que Max no maltrata los carros y que no cree que sea, ¿cómo se dice? Falla mecánica natural. ¿Tú qué opinas? Pues, bueno, recordemos que como quiera son fierros, como siempre lo has dicho, en las carreras no se puede prevenir este tipo de, pues, de desastres, por así decirlo, calentamiento. De hecho, no, no han dado, ahora sí que el análisis final o el dictamen de qué fue que se le, que se le calentara a ese punto. Inclusive cuando va entrando a pits, explota, César. Sí. Pero tanto así como para un boicot. Bueno, son los Verstappen, ¿qué se puede esperar de ellos? Ya nomás están buscando cualquier cosita para poder este. Esta, esta historia del silly season que arranca con lo de Hamilton, que se va a Ferrari, pues no queriendo, ya arrancó una silly season también para Mercedes, o para la situación que están viviendo, y, y, bueno, para Red Bull. Entonces se está corriendo ya que si Max ya se quiere ir y que si se va, ¿cómo se llama el señor este, el viejito? Marco. Marco. Que dentro de las cláusulas que dicen es que si se va Marco, también se puede llevar a Max, que desde un inicio de sus contratos con Red Bull, está, ahora sí que el inciso de, si se va a Marco, inciso 1.1, por decirlo así. Sí. Se puede llevar a Max, no sabemos. Pero bueno, fuera de eso, tío, ya empezó otra silly season también. Volvamos a la carrera. Ferrari contuvo el 1-2 bien, el más cercano seguidor que podía haber sido el rival a derrochar a Ferrari. Era Checo Pérez y con la sanción que tuvo de dos posiciones atrás tardó más en remontar y nos comentaba Checo que a mitad de la carrera fue su peor momento en cuanto al grip, situación del carro. Entonces no pudo ir más rápido. O sea, sí se mantuvo constante, pero no para atacar posiciones. Entonces eso ayudó a Ferrari. Por el otro lado, los Mercedes se caen y pues nos queda el equipo más débil de los fuertes que es McLaren, que hizo una carrera excelente, que a mi gusto deberían de haber dejado ganar a Oscar Piastri, pero lo hicieron cambiar y ceder la posición y logran un buen tercero y cuarto lugar. Sí estaban fuerte McLaren, sobre todo la primera parte de la carrera, el primer cuarto de la carrera, estaban más al ritmo de Ferrari, pero todavía les falta consolidar para ya ser contundentes contra lo que vimos ahora con Ferrari. No sé cómo lo ves con. Bueno, viene el stint donde la orden de equipo para poder tratar de asegurar un segundo lugar. Ajá. Norris venía con mejor este grip que Piastri, mejores tiempos, mejores llantas, le dan la orden de equipo que lo rebase. Y es que le creo que traen, bueno lo cerré, traen muy buen ritmo. En ningún momento se pudo bajar de los dos segundos. O sea, ya lo que Norris aspiraba por ese segundo lugar, nunca lo pudo alcanzar. Sí, me hubiera gustado a mí también que el equipo, que Brown hubiera respetado la decisión de, ¿sabes qué, Norris? Regresale el lugar a Piastri. Dale su tercer lugar, porque al final del día, como quiera, Piastri le llevaba muy buenos segundos en el segundo stint de la carrera y le tuvo que bajar porque él no podía alcanzar a Leclerc y sí, venía con mejor ritmo Norris, pero aún así no lo pudo alcanzar. Fue un fin de semana rotundo para Ferrari, ahora sí que fue una cachetada de guante blanco para los demás equipos, porque no se lo esperaban. Me decían todos, oye, pues es que no ganaron, o sea, Max hubiera ganado. Sí, pero tú no tienes la culpa que ellos le fallen. Tú no tienes la culpa que se descomponga, tenga un accidente, por un lado. Por el otro, tú no tienes la culpa también, este, cómo se dice, de las situaciones de los marchas. Yo creo que fue una buena carrera, nos puso acción, porque fíjate, después de que Max abandone que Checo arranca atrás, o más bien dicho, el que Checo arranque atrás, nos puso ese sabor, si podía, por estar con el mejor carro equipo, pues llegar a ganar, a lo mejor no ganarles, pero terminar atrás de ellos, cortándoles distancia. Eso estuvo muy interesante, y yo creo que la cereza del pastel, en el grupo A, los rápidos, pues estaba ahí con Alonso, mi punto de vista. Y en el grupo de atrás, pues Haas hizo una excelente carrera, este, los Renault fueron los que no vieron más malones, pero vimos una actuación excelente, ¿cómo se llama? Del chaparrito. Saludan. Saludan. Saludan, es una carrera también padrísima, y vaya que fue un gran premio que nos tuvo con acción, varios compañeros míos de otro podcast que hago, Juan, estuvieron ahí en Australia, fueron este, Marshalls del evento, y nos decían eso, que es un gran premio, cada vez agarra más vuelo, dos pilotos locales, y que también la situación de cómo se presentó la carrera, dice el, oh, ah, de la gente, cambió totalmente. Ok. Ahorita que dices, Sonuda, bueno, vámonos con su compañero de equipo y de los dos pilotos locales, Daniel, Daniel Richardo. Ya que se vaya. Ultimátum, ya lo tiene, ya Christian Horner le dio dos fechas más de ultimátum. Se tardó, se tardó. Para que mejore, porque Jukit Sonuda ha estado arriba en las calificaciones, en los puntos, y recordemos que tienen a este piloto de reserva cuando Daniel se fracturó la mano. Sí, el güerito. A Liam Lawson. Es bueno. Es muy bueno, lo demostró. Entonces, dos carreras más, si no, a Daniel le va a terminar pasando lo que a Bebiers, que no generó puntos, no dio la expectativa, y a mitad de temporada, vámonos. Yo comenté, comenté que no se me hacía apropiado que ocupara el lugar de alguien joven. No le estoy quitando el mérito, pero no es lo mismo decir, le voy a dar ese lugar a un viejo como Alonso, como Hamilton, como Checo, a dárselo a este, este Richardo que pues, ha sido siempre media tabla. Nunca, nunca ha pegado, o sea, nunca ha sido así tan, tan bueno. Y sí, él vende, es muy carismático, es muy querido, pero por decirte ahora en Australia, y comprobado por mis amigos que andaban por allá, dicen, ahorita la estrella siempre fue Ricardo, ya no Ricardo, es piastre. La gente se volcó, de hecho, si veían las imágenes, la gente estaba de naranja. Entonces, como que ya, Ricardo, pasó tu avión, está en muy buena edad, con mucha experiencia, vente a México, vete a los prototipos, yo creo que ahí puede ser un buen papel y culminar su carrera. Bueno, también vámonos al destacamiento de nuestro piloto mexicano, Checo Pérez, que lo hizo muy bien. De sexto lugar a quinto, sí, lo hizo bien, no trajo nunca el ritmo, ni la puesta a punto, ya en carrera, de hecho acaba de salir ahora el análisis y bueno, el dictamen de lo que sacó Red Bull, por medio de Christian Horner, de la falta de ritmo de Checo Pérez, bueno, fue ocasionada por una pérdida de carga aerodinámica, causada por un elemento que se atascó en el coche. Sí. Y bueno. Eso fue en el de Checo, porque también le pasó al otro con las micas que ponemos en las, los T-Rof, las plásticos que ponemos en las micas de los cascos también que le entró y fregó el frenos. Yo creo que ahora sí me dices tú, fue por esa baja, fue más por por la falla del carro, vamos a decirle un 60 por ciento de un 40 Checo, te lo compro. O sea, Checo no lo vi tan contundente, que arrancó la carrera encabronado por lo de la sanción. Bueno, también recordemos que en calificación queda en tercer lugar, le ponen esta penalización, lo mandan hasta el sexto y en las primeras curvas, digo las primeras curvas, en las primeras vueltas yo creo que tuvo la oportunidad de poder remontar, pero se atascó un poquito ahí con Russell, perdió, perdió. Pero Russell estaba muy bien, y Russell sí estaba manejando la defensiva, te interrumpí, perdóname, y luego, Russell. Sí, pierde también ahí varios segundos, se les empieza a ir los primeros cinco lugares, entre ellos hasta los McLaren, y ya, se quedó en esa quinta, en esa sexta posición, que la vino ganando nuevamente en la entrada a Pitts, el undercut, mejores llantas, y nomás pudo adelantar a Russell. Claro, pero vámonos por partes, ¿cómo estaba ese grupo? Realmente el destacado, destacado a, en todos los sentidos, era Sainz. Leclerc yo no lo vi barriendo, le sacó un poquito tierra por medio de los McLaren, pero ¿cuánto tiempo duró entre los McLaren ahí peleándose? Entonces se hizo una pelea, que es lo que todos queremos en la categoría A, o sea, los más rápidos. Y luego después de ahí, pues fue donde ya estuvimos viendo cómo, lo que te comentaba ahorita, o sea, hace una excelente carrera Alonso, que Alonso es el colado en el grupo A, y era el último para con el grupo B, vamos a decirlo de esa manera. Después Hulkenberg me gustó su manera, su manejo, su noda, me gustó su manejo, se me va el nombre, el piloto rápido del pin, o sea, hubo acción en muchos sentidos de la carrera. Ocon, 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 sí. Esteban Ocon y Gasly, que también Gasly ya. El sancionado y todo. Exactamente. Oye, pero, pero lo que voy, bueno, ¿cuál fue el que le cayó la, la visera, la mica del casco, las que usamos los plásticos al motor? Pero una carrera que tuvo acción y tuvo espectacularidad, eso está, está más que excelente. Pero, 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 ¿cuántos años tenemos cuando hablando de Fórmula 1 y siempre hemos dicho? Si vas a medir, mide con la misma vara, ¿ok? Si vas a sancionar, sanciona con la misma regla o, ¿cómo se dice? Estricción. Qué, qué bueno que ya hay tecnología y hay todo lo que viene siendo la telemetría para que saques datos duros del desarrollo y comportamiento del carro como el manejo del piloto. Pero, ¿qué jodidos tiene que ver eso con si Sáenz levantó y provocó el accidente? ¿Qué regla de todo el mundo mundial? Alonso, Alonso, Alonso. ¿Qué regla mundial existe que diga a qué velocidad tienes que tomar una curva? O qué tan rápido, qué tan lento. Ahora, y que se lo hizo a propósito o no a propósito, ¿cómo sabes si el carro venía cruzado? ¿Cómo sabes si venía pasado? ¿Cómo sabes si no frenó lo adecuado? O sea, la telemetría te dice una cosa, lo que está pasando el piloto es otra. Y por más perfecto que sea el piloto, todos vamos siempre, ay, cabrón, me pasé, ay, güey, más, más que dito, ya piénsale más el freno, soy piloto y lo sé, y lo sé antes que ellos. O sea, no me estén diciendo la perfección de la computadora y últimamente se le quiso soltar. ¿Qué? Sí, fíjense bien, si hubiera sido que este Russell estuviera aquí, ¿ok? Si estuviera aquí exactamente, a que a lo mejor desaceleras para que él se meta y cuidas tu posición o puedes engañarlo. Pero estando aquí a dos carros, Alonso tiene el derecho de hacer lo que sea y la regla fía lo dice. Es una jalada, es una pendejada lo que hayan puesto esta sanción. Alonso se rió y se rió diciendo ustedes, o sea, ustedes son los que quedan mal. A mí se me hizo apropiado ese sarcasmo de Alonso porque no hay una regla, Juan, no hay una razón. Claro, se basaron en, como dices tú, en los datos duros, en toda la telemetría de toda la carrera, estuvieron viendo a qué velocidad entraba, en qué. Sí, de 2.10 le bajó a. Exactamente. En qué cambio el frenado. Y bueno, desafortunadamente sí, ya hicieron las comparaciones y si baja alrededor, no sé, si la tomaba a 2.30 la estaba tomando a 2.10 y sobre eso estaban basando. ¿Y qué tiene? Se le pega a Russell, Russell, volante, por decirlo, va y se impacta, queda lamentablemente a mitad de pista. De hecho, en la radio se ve donde empieza a decir bandera roja, bandera roja, estoy cruzado en la pista y aparte de cruzado estaba. De cabez ladeado. Ladeado, o sea, el piso estaba viendo hacia arriba un poco, tres cuartos, por así decirlo. Sí, sí, estaba ladeado. Y ese, y bueno, ya era la última vuelta. Su temor era que llegara alguien en el pegado. Exactamente, que lo impactara. Exactamente. Pero mira, volvamos a lo mismo. Lo insisto, no estaba ni a un carro, estaban unos tres carros. Si se fijan bien la llanta trasera izquierda de Russell, toca el zacate. Yo digo que desde ahí empieza a perder el carro. ¿Ok? Bueno, es una velocidad, es una curva de máxima velocidad, sí. Es una curva que es especial para Fórmula 1, sí. Es una pista donde corren los mejores pilotos del mundo, pagados, talento, tecnología, sí. Entonces, ¿por qué chingas de por eso? Una regla de niños de Go Cars. Como cuando César, mi hijo, corría a los cinco años. Tú la traes y no me la pegas, porque eran niños y no razonaban. Pero ahorita, a un Fernando Alonso otra vez campeón de un mundial. No me digas eso. Sí, la fiesta nuevamente. La regó cañón. Exactamente. O sea, ¿cuánto más perdió Alonso? Dos posiciones. Son millones de dólares en cuanto a los puntos del campeonato. Sí, de seis se va a ocho. Pero fuera de eso, no fue como que lo descalificaran pleno, pero fuera de eso, Juan, a mí lo que me da coraje es, oye, estás hablando de lo mejor del mundo. Oye, le cambiabas y ponés la carrera de indicar al día siguiente. Puta, qué espectáculo. Claro. Y a raíz de este abandono de tanto de Hamilton, como este incidente de Russell, Mercedes, de hecho ya salió Toto Waller diciendo, me quisiera golpear la nariz en los comunicados. Los beneficiados fueron los Haas. Claro. Hulkenberg en noveno y Magnussen en 10, ahí rescatando esos tres puntitos. Pero el caso del accidente, ahí es meramente deportivo, ahí exonera al equipo. O sea, qué tal si si Russell le hubiera aguantado a Vara y se le pegaba al once y consolidaba hacer el drag, chuparse, como decimos en México, para lograr el rebase en la siguiente. También, qué gran hombre si lo hubiera logrado. Entonces, yo creo que aquí aquí no tiene nada la culpa, este, cómo se llama el equipo Mercedes. En el caso de 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 Hamilton, pues ahí estuvo más gachos, el carro no iba, no andaba, ¿no? Hasta que tuvo que. Sí, hasta que tuvo ya ahí que abandonar, etcétera. También, un fin de semana, como dice Lewis en sus redes sociales, ha sido el peor inicio de temporada que he tenido desde que, pues bueno, arrancó en toda su etapa de Fórmula 1. Sabes, pasándonos ahora a otro equipo, de hecho, con todo este dilema, vámonos con Williams, álbum en calificación, destroza en práctica uno su automóvil. Apenas le iba a comentar, me gané. Este, no lo pueden echar en la práctica dos, en la práctica tres, para calificación, y bueno, toman la opción de bajar a su compañero de equipo, y todos con mira, todo con mira a que pudiese rescatar un putín, un punto y queda en la onceava posición. Lo hizo bien. Yo creo que desde que le dan la noticia a este chavo que va a correr con el carro a su compañero y a justas cinturones y ajusta pedales, que hay diferencia de alturas y demás, pues el el la. A Sarjeta, Logan Sarjeta. Pero cómo se dice la la el morbo hasta ese momento no era si iba a andar bien o mal o no, o sea, era qué piensa mi compañero por más cláusulas que tenga el contrato. Entonces fue como que un día muy tenso en ese tema. Ya a la hora que arrancan carrera y todo este rollo y todo el show, se sube el carro de su compañero, pues tenía que demostrar que era bueno y tenía que demostrar hasta un punto que 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 está como piloto uno en Williams. Y que para la palabra, sí. Sí, entonces. Y que para Logan ya es el recuerda que es el piloto dos y lo que llegue a pasar ya no tenemos el tercer auto. Pero eso, pero eso es, eso es lo técnico. Entonces a la hora que están rodando, que están haciendo, yo creo que lo hizo bastante bien. Ahora es más, metió el carro más adelante de lo donde debería estar un Williams. Exacto. O sea, lo hizo bien, se destacó bien y ojalá se arregle todo para este chavo gringo que lo dejaron abajo vestido al borotado, que lo vi tranquilo, lo vi razonable y pensando. Eso me cayó. Sí, después ya salió él dando ahí los comunicados que, bueno, se ajusta a las órdenes de equipo y que recuerden que son los pilotos y si esas eran las indicaciones, pues para él era un duro golpe quedarse fuera de este gran premio, pero bueno, acataba ahí las órdenes. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que no hay cosas más destacables de este gran premio. Una buena entrada, afición de gente, un clima excelente. Yo creo que fue un fin de semana redondo para los que estuvieron ahí en Australia viendo un buen gran premio. Los puntos del campeonato se alteran, se pone un poquito más interesante y pues vaya, faltan 21 carreras todavía, esto está más que joven. Vámonos a justamente a los puntos porque ya Checo Pérez pierde la segunda posición, está Verstappen con 51, Leclerc ya le sube con 47, a un punto. Se hizo cuatro puntos de líder del campeonato. Que Checo se va a 46, Sainz a 40, posteriormente se vienen los McLaren con Piastri Norris 28 y 27 y después Roseli con 18, Alonso con, acá lo tenemos, Alonso 16, después Stroll con 9 y Hamilton 8. Es el top 10, ahora sí quedan los puntos. Como dices tú, todavía queda una temporada larga en la Fórmula 1. Ojalá. Pero, pero le dio sabor César porque ya no se volvió a disparar, volvió a ganar Max. Y es que el problema que gane Max, el problema que gane Max no estamos en contra que gane, pero hacen las carreras extremadamente aburridas. Ahora, si ya sabes que esto pasa cada cinco años que cambien las reglas, pues invéntate otra regla, invéntate otras cosas. ¿Cómo se llama? Respetando utilidades y acuerdos, hasta dónde puedes ser creativo para, para estabilizar y que haya más competitividad. ¿De qué sirve el DRS? ¿Ves más rebases? Usted haces güey a la mitad de la gente, pero ya todos saben que es un plan con maña para que exista eso. Si ni, si no hubieras DRS ni esos rebases tuviéramos. Claro. Sería peor todavía. Y no sé si viste la carrera de Fórmula 2 y Fórmula 3. Espectaculares. Mucho mejor. Lástima de nuestro mexicano Noel León, que no tuvo buena carrera en una falla mecánica y la otra no tuvo el grip, arrancando de atrás. Pero bien, representando a México tres pilotos por allá en la pista de Australia. Otra de las notas que quisiera sacar ya para cerrar este tema de Fórmula 1, abundar un poquito en el tema de, incluso hasta Christian Horner lo dijo, que no descarta el platicar y se le vio juntos a papá Sainz, con Marco y Christian Horner. Y de hecho Christian Horner comentó que no descarta ninguna posibilidad en el mercado de pilotos tras la impresionante victoria de Carlos Sainz. Qué ironía, ha ganado un piloto muy rápido y desempleado. Pero pues es que ellos, ellos están buscando cómo mantener, a ver va de nuevo, yo tengo que traerme equipo jalando, corriendo y haciendo lo mejor en la categoría que estés, chica, mediano, grande. Ok, entonces cuántas opciones tengo en la grande, con experiencia. O sea, llévelo por ese lado. O sea, si tú me dices, agárrate un chavito joven, joven, como Sargent, por decir algo que lo acabas de mencionar ahorita, y súbelo al equipo de Red Bull y dale oportunidad a crear una nueva estrella, la gente mayor lo que quiere es amarrar campeonatos para poder ganar lana. Entonces el deporte en un cierto punto lo sacrifican. Se podría decir, digo, obviamente, ellos saben las cosas internas, pero se podría decir que a lo mejor se cumple la cláusula de se va Marco, se lleva Max y se pudiesen traer a Sainz o a un Alonso con Checo. Pues Alonso es lo que le falta ya nada más, Red Bull, ya estuvo Ferrari, no estuvo McLaren, ya estuvo todos. Pero mira, es algo, es algo padre, una silly season que empezó de rebote por lo de Hamilton, de rebote llega Red Bull, entonces se pone interesante todo esto. Yo me preocuparía por donde queda Checo, o sea, como mexicano. En fin, pero esto es todo amigos, ya nos vamos, muchas gracias por estar en este podcast 66. Es correcto. Gran premio de Australia, tercera fecha del año, bien por los otros dos mexicanos que estuvieron en la Fórmula 3 por allá participando, y pues todo un fin de semana redondo. Danny Suárez no tuvo una buena actuación en Ascar, ganó segundo lugar en un stage, pero no pudo consolidar, amarrar esos puntos, y Pat Howard también tuvo una carrera de exhibición, de rock and roll, no tuvo que abandonar. De hecho, quien se lleva la IndyCar en este One Million Cash, Alex Palau. Se ganó 500 mil dólares. Sí, eran 500 mil, hasta el segundo lugar. Bueno, un millón repartido. Claro, hasta el segundo lugar llevaba ganancia. No, no, no. Sí, claro. Hasta el último dio 25 mil dólares. Ah, mira. Sí, o sea, era un millón de dólares repartido en varias posiciones. Correcto, ya. Era una pista chiquita. De hecho, fueron dos, dos Paul. Es un, es un parque de un millonario que los invita a correr ahí y hace su show. Oye, que, que a mí se me hace una manera muy torpe de maltratar carros y gastar dinero, pero pues la televisan y le hacen fama. Entonces, yo creo que ese millonario está muy bien parado con gobiernos y cómo se dice medios. Vámonos, muchas gracias por estar con nosotros, amigos de Canal 28. Un gusto, nos vemos porque tenemos más, más información cada fin de semana, Autonomismo Deportivo Mundial y Nacional.